Venían, primero vamos a presentar el libro de José y luego nuestro árbol. Que pasen una linda noche, esta es la fiesta de ustedes y que pasen lindos depende de ustedes. Besos y cariños a todos. Un aplauso. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos a esta hermosa reunión familiar para presentar el último libro, que realmente salió hoy. Es calentita, Clónica de mi sangre 2, una colección de 12 cuentos de José. Realmente es un privilegio poder trabajar con José. Hace 5 o 6 años venimos trabajando juntos, editamos 5 libros ya. José se destaca porque le gusta escribir, le gusta leer y ha hecho de esto una carrera. Por eso dice, escritor, él se define como escritor. Le falta un, le falta todavía el camino, pero... Y bueno, entonces esta noche presentamos Crónicas de mi sangre, cuentos, que espero que ustedes puedan después acercarse, comprar y van a ver que realmente tiene mucho de monín en los cuentos. Voy a pasar la palabra a William Paz, que tuvo la idea de leer un poco los cuentos y comentarnos algo. Muchas gracias. 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 Aclaro que a José no lo conozco, lo estoy conociendo ahora, a Cayetano sí lo conoce ya de mucho tiempo. Pero la obra de José no conocía. Por un lado, eso me dio una ventaja porque pude leer los cuentos con una mirada, sin ningún compromiso. mucho más libre, más despojado, con más objetividad que subjetividad, entonces tengo esa libertad. Lo que también me da la posibilidad, al no ser de la rama de las letras, me manejo con la imaginación de las artes visuales y cada cuento que leía asociaba con cuadros que vienen a la memoria, porque debo decir que entrar en los cuentos de José es entrar en un libro mambílico, pero dice luego cuentos mambílicos. Realmente tiene una imaginación galopante, porque si bien yo quise entrar así de una forma más, nunca fui muy adentro a los cuentos, más bien a las novelas, pero la fantasía me abrieron puertas y puertas y muchas puertas internas, que de repente en el primer cuento de José, ya me trasladé a una escena de la película Avatar y a un cuadro del Bosco titulado de Las Delicias, de ahí aterricé el limpio, en una calle de limpio, hay mucho de limpio en su cuento, se siente, ese transitario en el colectivo, va pasando puertas, entonces nos lleva de aquí a allá, de altos niveles a abajo, nos suben, nos bajan, así. También me llevan a muchas obras de Dalí, me imagino esas nubes alopantes de Dalí con los cuentos de José, y en ese juego perverso de poder transitar y de poder imaginar, pensaba José en... Me trasladé a la concepción que no conozco, pero de hoy proviene de la mayor parte de los monitos, que hace 42 años que estoy en esta familia, magnífica por cierto, y me trasladé un poco a... y jugué con la mente y dije, ¿será que José tiene en su ADN las tendencias de la bola venerada que jugaba por concepción, lo andaba por lo dejo, por lo dejo? No sé, pero esa posibilidad de imaginar lo que yo me dieron los cuentos de José. Entonces, más nada, puedo decir que es interesante leer estos 12 cuentos, porque... y con una mente, yo les sugiero liberada de cualquier preconcepto, cualquier protocolo, que nos traslade a un mundo mucho más, allá de lo que es un mundo terrenal, pero que de repente nos vas a analizar acá. Entonces, puedo decir, sin ningún compromiso, recomendarle el libro de José, porque aparte de ser magnífico en su imaginación, es divertido de leer. Algunas veces se ve como denso, porque rompido un poco la cosa, pero de repente se abre y lanzamos a mí ese juego. Les recomiendo. Y felicitaciones por este nuevo material, atentando por la posibilidad de editar. Entonces, creo que es el momento oportuno para presentar la práctica realizada de José Mónimo. Felicitaciones. Bueno, bueno, ¿viste a parar? Sí. Me agradezco por el espacio brindado, por la invitación acá de Tía Madi, al señor Jorge Ugarte, por contactarme, y a través de ese medio, llegar a este lugar y conocer a más personas que son de la familia Molin. Para mí es una gran satisfacción compartir con ustedes, que, como dijo Caletano, lo conocemos hace varios años, lanzando, viajando con los libros, y también a William, quien tuvo el tiempo de poder leer y conocer mis obras, y a través de eso poder presentarles. Y nada más, nada más que nuevamente agradecer, y los libros están disponibles. Para los que no me conocen, vivo en la ciudad de Biblia, ahí está mi familia, si pueden levantar las manos, todos los que están en la mesa ahí. Es un honor estar en el medio de ustedes. Y muchas gracias. Gracias.